RR iniciales del nombre de aquel señor de buen porte, pura sangre pues muy fino es el viejón todo orden en la garita fiscal ya sabe que yo no quiero que se confundan que aquí todo marcha bien el trabajito es derecho lo impulcó el viejón aquel rolando lo que se ofrezca su cachorro aquí está al cien mi familia es lo primero y ya se los demostré cuatro hijos los que tienen y son todo para él y si alguno me lo toca la porifatronaré y una fecha especial 1107 el cielo ha de mirar madre hay una no más tirando un mal viento se ponía a pensar ojalá que estuviera si hubiera saldito lo que lograrás y ahí le va mi compapito a la pota orden señor y que se escuche hasta la pileta y que se escuche hasta la pileta puros correos del S y arriba el sello de oro y con mucho respeto para la familia de mi compadre Luis Alberto Gámez Galito un fuerte abrazo hasta el cielo el plan hace en la pileta pura gente del señor y una etiqueta negra y palomo un cubano invertir tiempo en su gente el hobby de aquel señor por lo Franklin y se apure y de eso siempre ha de haber por eso es que le rezamos y le chingamos también ahí le brilla un centenario puro 24 que lloro es el copiloto el cachorro pilas van el chiquito de estatura grande es su mentalidad aprendiendo del negocio igualito a su papá se le ve llegar al viejo ocasiones especial suburbán pero XL color cherry está de mar ya saben ya lo conocen no se recién de inventar y una fecha especial 1107 el cielo ha de mirar madre hay una no más tirando mal viento se pone a pensar ojalá que estuvieras y vieras al feto lo que logrará lo que mora la fortuna agregada